Hola chicas, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien a cada una de ustedes, les deseo un muy bonito día. Ya empezó el frío chicas, no sé si en su ciudad o en donde vivan a frío, pero ahorita aquí está haciendo mucho frío. Yo ahora me tuve que ir con este suetercito, con botitas, porque, vean, con botas calientitas, porque, ay, santo Dios. Este, déjenme, abro poquito la ventana de aquí de la habitación. Uy, yo creo que me voy a poner a grabar este oficinita, mini oficinita que tengo aquí en mi habitación. Es que no tengo espacio, y en ese espacio, chicas, es en donde yo me pongo a trabajar normalmente todos los días, porque me queda práctico, porque aquí está mi cama, muchas veces aquí traigo a mi nena, le pongo caricaturas y se me hace muy fácil. Vean, todo lo que tengo para doblar ahorita. Voy a doblar esto antes de ir por mis hijos a la escuela. Y también me pidieron mucho, no se me olvida, eh, lo de los productos de Betterwear, que por cierto, déjenme, me les muestro, que tengo aquí este tiradero. Vean, ya me llegó mi campana para mi cocina. No se acuerden que les dije que en estos días me iba a llegar mi campana para la cocina. Ya me llegó. Ahí está. Como les digo, no me entregan bolsas. La empresa ya no está entregando bolsas para cuidar el medio ambiente. Aquí tengo un pedido de una de mis asociadas. Y aquí tengo otro pedido que no han pasado. Aquí tengo estos, estas promociones que ya va a llegar el nuevo Buen Fin para mostrárselos. Y esta banderita, vean, mi hijo ahí la puso. Este, que va a llegar el Buen Fin y hay muchísimas promociones. Y déjenme les muestro, chicas, van a decir que quede sumida, pero estoy emocionada porque me gané también este refrigerador. Está más grande que el que tenía porque, vean, nomás que se ve vacío, obviamente, porque pues estaba acostumbrada con este pequeñito. También era muy útil para mí, y vean. Está este y este. Y vean, chicas, allá atrás tengo la casa hecha un desorden estos días, pero me voy a poner las pilas. Estas cajas se las guardo a una señora que viene a recogerlas. Este, nada más que no ha pasado. Si no pasa, las voy a meter ahorita en la colchera. Ya tengo otras, porque la otra semana me quedó de pasar y no pasó. Y tengo, bueno, no tengo muchos trastes para lavar. Tengo totalmente estos. Déjenme siento, chicas. Ay, aunque la cocina se ve bien oscuro, como casi no me da la luz. Que me duele mi mano. Es que no hace mucho que me operaron. ¿Dónde mi brazo? Bueno, no, no sé. Hace como un año yo creo que sí. Sí, hace como un año me operaron. Y como que no puedo estar cargando muchas cosas. Todavía me duele. Como que no sé por qué, pero todavía me duele mucho mi mano. Y es por eso que me gusta mejor sentarme y así apoyar mi brazo. Les iba a decir que más tarde voy a ir a aguas para que llevarlas a dar una vueltita, una pequeña vueltita. Muchas de las veces no me gusta acompañar a mi esposo entre semana porque mis hijos tienen mucho trabajo, mucha tarea, mucho todo. Aparte es mucho sol y me siento como un poco estresada llevando a niños ahí quejándose que ya tienen sed, que ya tienen calor. Pero ahora está un día muy bonito. O sea, el clima muy bien, así como que pues nubladito, rico. Que puede salir y a gusto con un cafecito. Así es que nos vemos más a ratito. Ok. Ok. Aquí ya estamos en Aguascalientes, ya llegamos aquí a Aguas. El niño está... Ah, ya despertó. Están despiertos Arled y Axel. Ángel está bien dormido. Están bien dormidos. Déjenme les muestro un poquito del camino. Vean qué bonita peste de puta. Hola niños. Hola. Hola Arlet. Hola amor. Hola Arlet. Está entretenida viendo los peces. Llegamos a comer unas ricas tortas de lechón chicas para que vengan aquí a comer. ¿Verdad que sí? Están muy buenas. Bien. Aquí para relajarnos un ratito viendo los peces. Miren, estas tortas son muy famosas aquí en Aguas. Vean qué ricas. Son de carnita. Bien buenas. Y aquí está el chilito. Y esto es guacamole. Arlet le pedí un tequito. Y está bien rico. ¿Verdad que sí Arlete? No. ¿No? Sí. Ay qué rico. Vamos a prepararlas. Mmm qué rico. Vean qué ricas. Vamos a ponerle guacamole. Vean qué delicia. Aprovechito niños. Amor. Mira, ahora sí hay decoración navideña. Qué bonito. Ya extrañaba. ¿Esto qué es? Un difusor. Muy bonita. No, una taza. No te creas. Es una tacita. Ay, qué bonito ya. Ahora sí ya huele más a Navidad. Qué bonita. Qué bonita. Estas no sé cuánto cuesten. No sé cuánto. A ver. Esto que son hermosos. Ay, esto también es papá. Ángel, aquí estoy. Ay, vean estos. Qué hermosos. Súbelo. Ah, se baja y se cambia de color. Arbolitos. Estos cuestan ciento noventa y mil dólares. No están caros. Mira esto. A ver. Lámpara luz de... Ahí está. Es una lámpara. Ay, caramba. No falta, no falta. Mira. Qué curioso. Ay, estas velas. Qué bonitas. No, ¿por qué no compras uno de estos arbolitos? Mira las tazas. Sí. Mira la de esta. Esta de la paladilla. Vean estos arbolitos. Qué bonitos. No tienen al precio a los árboles de aquí. ¿Cómo se da de los nubes? Y no, no tienen. No ni ve. Las esferas noventa y nueve pesos. Pero los árboles esos no tienen el precio. Ah, ve lo que dice. Qué bonito. Ve, Ángel. Esa está bien bonita, ¿verdad? Pero no tenía el precio. Mira, estas también están bonitas. Letras decorativas con luz. Este es mantel. Este mantel está bien. Este arbolito, velo. Má. Mami. ¿Qué pasó? A ver. Ya cae allá en los árboles. Sí, de los juguetes. Ya hay muchos juguetes allá. Vaya, vayan tú y Ángel a los juguetes. Plata. Para las platas. Ay, qué chulo. Mira. Osos. Vean estos cojines. Vean. Vean. Vean los gigantes. Vean los gigantes. Ay, este sí quiero uno de estos. A ver, ponlo allá, pa. Corre. Vean los perros gigantes. Qué hermosas, pero eso las podemos hacer. ¿Con qué? Vean los algodores. Sí. Ay. Me llené de billantina. Para que las mascas. Un soltetón. Ay, ven estos qué hermosos. Aquí vienen todos los tonos en dorado. Ma, ven. Estoy mirando, pa. Espérate. Me llené de billantes. No, 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 no. No, 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 no. Mira, esto es como de unicornio. Mira esta decoración de unicornio. Con rosa, árbol negro con blanco. Qué bonito se ve ese, Manuel. Llegamos al vicio de mi esposo aquí. ¿Verdad que si hablo es bebé? Vean, anda malita de su ojo ahora. Pobrecita, mi bebé. ¡Oh, ché. ¡Suscríbete!